Hoy arrancamos con un vídeo de noticias super interesante donde descubriremos que Capcom tiene grandes planes para el remake No quieren descartar absolutamente nada del juego original Un Pokémon Present se está aproximando y nos va a traer muchas novedades así como también os hablaré del rumor que ya corre por la red El nuevo Pokémon para la próxima consola de Nintendo estaría en desarrollo Gamecube podría llegar a Nintendo Switch, no lo sabemos, pero una marca ya ha ideado unos Joy-Cons y mando Que va a hacer que más de uno queramos que llegue cuanto antes Quizás esto sea un presagio Y también hablaremos de Zelda, la película corre el fuerte rumor de que ya estaría en desarrollo una película para la gran pantalla de esta aclamada saga de Nintendo Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y si quieres estar al tanto de todo esto y mucho más, yo te recomiendo que te quedes aquí, que dejes un like bien fuerte Que te suscribas, que actives la campanita, que compartas para que más gente siente de estas maravillosas noticias del mundo de los videojuegos Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Comenzamos con la primera noticia del día y es para el remake de Resident Evil 4 No eliminará nada Y lo más importante, no eliminará una polémica sección Que mucha gente, por el hecho de que era una de las secciones más polémicas, pensaban que iban a quitar de golpe a la sección de la isla Capcom tiene grandes planes para este remake Y todos ellos pasan por mejorar lo que había en el original No descartar nada, sino mejorarlo Cosa que, hay que decir, que no hicieron con el Resident Evil 3 Capcom dice lo siguiente en una entrevista con la revista británica Edge Los desarrolladores del remake de Resident Evil 4 han confirmado que la isla sí estará en el juego Eso sí, parece que están al tanto de las críticas contra esta sección Porque están comprometidos a mejorarla Por el momento se limitaron a decir que la isla tendrá mucho más Pero no dieron más detalles Hay que decir que esta es una sección en la que el juego ya se tornaba en demasiada acción En la que, por así decir, la gente Unos estaban muy a favor, otros en contra Era muy polémica Y Capcom lo que quieren hacer es simplemente no eliminar esta parte Sino potenciarla ¿De qué manera van a hacer esto? Pues ya están corriendo rumores muy interesantes al respecto De cómo quieren plantearse Capcom esta sección Pero ya hay que decir, desde ahora, que Capcom están intentando que la esencia original esté ahí Y además quieren potenciar y mejorar todo No quieren quitar nada, sino añadir para hacer una experiencia más satisfactoria Y es que, según una fuente, el juego se ha dividido en tres grandes zonas Respetando la esencia del original El pueblo, el castillo y la isla A pesar de los rumores de que esta última podría ser recortada de la versión final Por ser menos querida por los fans Finalmente sí estaría en el remake, como ya también ha dicho el propio Capcom Y de hecho, este insider asegura que Capcom ha hecho grandes esfuerzos Para que la sección de la isla tenga mucho más contenido Y se adapte a los tiempos actuales Para estar a la altura del resto de la obra Es decir, quieren mantener el nivel Tanto en la isla como en el resto del juego Porque hay que decir, y yo también tuve la percepción De que en la isla el juego como que perdía un poquito Pues ahora, de alguna manera van a hacer que Todo el juego siempre esté nivelado Es decir, que no haya fases en las que el juego sea excelente Y otras en las que se nos haga repetitivo o cargante Capcom quieren hacer de este el remake Más ambicioso de todos los que han hecho hasta ahora Hace ya algún tiempo se confirmó Que Resident Evil 4 Remake sería tan largo como el original Algo que tiene todo el sentido teniendo en cuenta Que ninguna gran parte del juego será recortada finalmente Como la propia Capcom nos insinúa Y como todos los rumores van indicando El objetivo de Capcom así es como mantener el ritmo Y el interés en las tres zonas Mejorando por lo tanto el original Y haciendo que esta obra que ya era buena Sea aún mejor Sinceramente, yo tengo mucho hype por este Resident Evil 4 Era un remake que era completamente innecesario para mí Y lo han transformado en algo tan necesario Que necesito que salga ya Que se ha convertido en uno de mis juegos Más esperados de este 2023 Y además, me están diciendo que me van a mejorar Lo que cojeaba Haciendo que todo lo bueno se conserve Dándole una estética un poquito más oscura Más tenebrosa El juego va a dar más miedo Y si encima me mejoran lo que quizás flaqueaba un poco Solo puedo más que desear aún más este remake ¿Vosotros qué os esperáis al respecto De esta Resident Evil 4? ¿Creéis que va a estar a la altura del original? ¿Creéis que lo va a superar? ¿Creéis que Capcom va a cumplir con no recortar Ninguna zona del juego? Y ahora si me permitís Vamos a irnos con unas Switch News calentitas Que tenemos varias cosas muy interesantes Y la primera de ellas es Un Pokémon Presents en febrero De hecho, ya están corriendo muchos rumores De que lo vamos a tener No hacen falta rumores para saber Que va a haber un Pokémon Presents en febrero Pero sí que hay muchas cosas en el aire Que tienen que enseñar a los fans Para que se despejen las dudas Y es que este Pokémon Presents de febrero Va a estar muy nutrido de títulos Este año no vamos a tener entrega principal de Pokémon Ya lo tuvimos el año pasado Y no es senta de polémica precisamente Pero este año vamos a tener muchas cosas Que nos tienen que traer en este Pokémon Presents Y que yo voy a decir aquí Aprovechando ya los rumores que están corriendo por la red De lo que va a presentarse aquí Y es que primeramente lo que seguro que vamos a tener Es Pokémon Sleep Porque no se ha sabido nada más De esta aplicación de Pokémon Sleep Y porque tienen que decir algo Desde su presentación Ha habido completo silencio Y tienen que ampliar información Es evidente que Pokémon Sleep Tiene que estar aquí Lo que sí que va a estar aquí Y esto es evidente Porque es que ya va tocando Es Detective Pikachu 2 Y es que hace un par de años Se presentó No se presentó Se mencionó Y no se ha vuelto a saber nada ¿Qué está pasando con Detective Pikachu 2? Pues yo lo digo bien claro Este año vamos a tener Detective Pikachu 2 Y este año además de Detective Pikachu 2 Vamos a tener el DLC de Escarlata y Púrpura Ya se ha filtrado Ya es un hecho que existe Y que en este Pokémon Presents Va a estar Vamos a tener un DLC Que va a ampliarnos un poquito la historia Por desgracia no vamos a tener Parece ser que más optimizaciones del juego Vamos a simplemente obtener Más contenido Oye Si viene una actualización con este contenido también Que mejora un poquito la experiencia general Pues mejor que mejor Pero lo que es un hecho Es que estas tres cosas Van Por así decir A protagonizar Todo lo que viene siendo El próximo Pokémon Presents De febrero Repito Hay que Tener más información De Detective Pikachu 2 No se sabe absolutamente nada Y tiene ya que saberse algo Tenemos que saber más de Pokémon Sleep Y del DLC de Escarlata y Púrpura Lo que sí que va a haber Más adelante Pero no en este Presents Es la décima generación Y una cosita muy interesante Que ya también se está por ahí rumoreando Que posiblemente En un segundo evento Presents de este año Pudiese haber información De la próxima generación Pero lo más importante Que esa información De la próxima generación Sería para la próxima Nintendo Switch Lo cual Nos pondría encima de la mesa Dos cuestiones muy interesantes Una Sería el primer Pokémon Que por fin cambiaría de motor gráfico En muchísimo tiempo De la serie principal Hay que decir Que Game Freak Han seguido usando El motor de Pokémon De la 3DS Porque no confiaban en NX Aunque parezca curioso Aunque parezca extraño Y raro Incluso absurdo De Pokémon Company No confiaban en el hardware de Nintendo Que se acabó llamando Switch En ese NX Por aquel entonces Sí Curiosamente Solo hacen juegos de la saga principal Y de cualquier saga Salvo los de móviles Para consolas de Nintendo Pero no querían apostar Por un nuevo motor Para la consola de Nintendo Pues en fin Parece ser que En la próxima consola Ya sí apostarían Por esta consola a tope Y precisamente Por ello Publicaron ofertas de trabajo Para expertos En Unreal 5 También dijeron Que querían trabajar Ya con las técnicas De Ray Tracing Técnicas de Ray Tracing En Pokémon Guau O sea Y en fin Parece ser que ese próximo Pokémon En caso de que la nueva Nintendo Switch Se presentase este año Posiblemente De cara a finales de año Tuviésemos un Pokémon Presents Con la primera información Del próximo Pokémon De décima generación El Pokémon No sé dónde será ya No sé dónde se ambientará Japón Posiblemente No lo sabemos El caso Es que tendríamos El primer Pokémon Vuelvo a repetir En cambiaría de motor gráfico Tendríamos Un Real 5 Tendríamos Ray Tracing Y tendríamos otras muchas cosas Muy interesantes En un Pokémon Que yo espero que por fin ya Pasase a la historia Todo a ese tropel De detalles Que queremos olvidar Como Errores técnicos Frame rate Un motor que ya no puede más Y muchas cosas Para que Pokémon Aparte de ser divertido Como siempre ha sido Técnicamente También esté un poquito más A la vanguardia No sé qué esperéis vosotros Del próximo Pokémon Presents Pero Tiene pinta De que Vamos a ver Lo que ya falta Para Nintendo Switch Y En un segundo Pokémon Presents Este año Si todo sale bien Tendremos Ese nuevo Pokémon En un Real 5 Con Ray Tracing Y mucho más Que parece ser Que Game Freak Y The Pokémon Company Estarían dispuestos A mostrarnos Por primera vez Pero David David Es que de verdad Eres un soñador Tienes la cabeza Por las nubes Dejadme Dejadme Que me ilusione Dejadme Creer que por un momento The Pokémon Company Se van a poner las pilas No se lo pone Xbox Bueno da igual Al respecto De Un nuevo Pokémon Potente Yo Estoy seguro De que así va a ser Lo que estoy seguro También Es que de que Nintendo Va a meter más consolas En el Nintendo Switch Online Pero muchas veces Nos hemos preguntado ¿Cuándo va a llegar Esa Game Boy Que se filtró? No lo sabemos Todavía Hay muchas incógnitas Al respecto Del por qué Nintendo Aún no ha hecho Que esta Game Boy Llegue Yo creo Que este año En el próximo Direct Ya se nos va a mostrar Esa nueva consola virtual Pero ha habido Muchas peticiones De muchos fans De que otra consola Llegase al Switch Online Ya sabéis cuál es Mi querida Gamecube Y una marca Nixie Parece ser que ha querido Adelantarse a todo esto No sabemos si esto Es simplemente Para que los fans Compren como locos Esto que os voy a enseñar O es que están adelantando Que vamos a tener Gamecube En el Nintendo Switch Online Y por eso se están adelantando Y este periférico Ya lo están anunciando Nos están queriendo decir algo Lo que sí os puedo mostrar Desde ya Es estas imágenes Donde tenemos Esos joystick intercambiables Donde Vamos a tener Además de un mando Como el de Gamecube Vamos a poder acoplarlos Como Joy-Con de Gamecube En nuestra Nintendo Switch Nixie Wizard Se llama Es impresionante Behinders Porque esto Tiene una pinta Espectacular Porque vuelvo a repetir No solo es que sea Un mando de Gamecube Cuando está desacoplado Sino que cuando acoplas Cada mitad En la Nintendo Switch Transformas La Nintendo Switch En un mando de Gamecube Con pantalla Que es la Nintendo Switch En una Gamecube portátil Básicamente Esto sería espectacular Que llegase a ser real Una consola virtual De Gamecube En Nintendo Switch Y poder jugar Con estos mandos De Nixie En la Nintendo Switch Tengo que decir Que aquí en el canal Hemos tenido productos De Nixie Muy interesantes Como el mando Que os estaré poniendo Por aquí Que nos deja claro Que es una muy buena marca Yo lo he podido probar Y sinceramente Os recomiendo muchísimo Que a poco que os llame la atención Le deis una oportunidad Porque por ejemplo Estos Joy-Con Grandísimos De Nixie Hacen Que la experiencia de juego Sea muy satisfactoria De hecho Mira Desde ya os digo Que por aquí puede que os deje un link Por si queréis comprar Estos Joy-Con De Nixie Impresionante Pues esta misma marca Sería Los que harían estos Joy-Con Bueno Joy-Con Mando Joy-Con De Gamecube ¿Creéis Que Gamecube Va a llegar A Nintendo Switch? Desde luego Que con este concepto Tengo muchas ganas De que esto sea realidad Es impresionante ver Como marcas de terceros Incluso ya se están adelantando A lo que podría ser La llegada de esta consola A Nintendo Switch Yo no me quiero hacer ilusiones Pero yo quería dejaros aquí Estas imágenes Para que soñemos despiertos Con la Gamecube En Nintendo Switch Y por supuesto Ya sea de esta marca O la propia Nintendo Que creo que deberían de hacer esto Nos den Estos maravillosos Joy-Con Que es un mando de Gamecube Partido a la mitad Que puede ser un mando de Gamecube Y que también puede ser Un mando de Gamecube Con pantalla Impresionante este concepto Y deseando Que sea un anticipo De lo que podría ser La llegada de Gamecube A Nintendo Switch Si lo se Hoy estamos soñadores Dejadnos soñar Vale Dejadnos soñar Estamos soñadores Con lo que yo no sueño Lo que a mi me aterra Con lo que tengo pesadillas De verdad Es con el cine Y las adaptaciones De los videojuegos Al cine De verdad Buf Hay cosas Que a mi me dan mucho miedo Y una de ellas es The Legend of Zelda Pues bien Ha salido un rumor De que si De que ya estaría haciéndose Una adaptación De The Legend of Zelda Al cine Y que Illumination Serían los encargados Y esto es un poco Extraño Illumination Lo mismo que están haciendo Las películas de Mario Haciendo una película De Zelda ¿De dónde proviene todo esto? Os traigo la información Porque Atención Según se ha podido conocer Un nuevo rumor Apunta a que Esta película Sería una realidad Y los detalles compartidos Son los siguientes Procede de Giant Freaking Robot Donde afirman Que sus fuentes Confiables y contrastadas Les han facilitado La información A ver esas fuentes Fiables y contrastadas Que yo las vea Porque nos dicen Que Estas fuentes Ya han predicho En el pasado Noticias Que luego se confirmaron Como que Henry Cavill No regresaría Para interpretar Superman O que Hugh Jackman Regresaría Al papel del obedno O Wolverine En Deadpool 3 No se han ofrecido Más detalles Pero Freaking Robot Giant Freaking Robot Giant Freaking Robot Nos están diciendo Que una película de Zelda Estaría en producción Tengo que decir Que sinceramente A mi me resulta Completamente descabellado Porque me podría creer Que una película de Zelda Está en producción Pero lo que yo no me creo mucho Lo que a mi me chirría Lo que a mi me Es que Illumination Fuesen los encargados Yo no veo Illumination Encargados de una película de Zelda Lo digo sinceramente No, no me pegas No los veo No, no se me entra en la cabeza Oye Todo puede ser posible Pero vosotros creéis que Illumination Estaría haciendo una película de Zelda Yo tengo que decir Que una película de Zelda Antes o después La va a acabar viendo Pero por Illumination Hecha por animación Sin actores Muchas son las dudas Que me corroen Aunque para que haya actores Como hay en otras adaptaciones Prefiero que la hagan En tres dimensiones Tengo que recordaros también Que en Netflix Intentaron hacer una adaptación Pero Nintendo Echó para atrás El proyecto Hubo filtraciones A Nintendo No le gustó Como se trató el tema Y decidió Abortar Misión Y yo que me alegro Lo digo de verdad Porque de Netflix No me habría esperado Nada bueno Llámadme fanático De Zelda De que soy muy cerrado De que todo lo que queráis Pero yo de verdad Que me alegro De que no haya habido Una película Bueno Una serie en este caso De The Legend of Zelda En Netflix Habría sido esto Una catástrofe Una hecatombe absoluta Por lo tanto Yo no sé si Nintendo Se arriesgarían A dejarle esta franquicia Illumination Con un estilo tan marcado Cómico como el que tienen Para que hiciesen una historia Que tendría que tornar Más hacia algo más adulto Hacia algo más profundo ¿No? Creo que no casaría mucho El estilo de Illumination Con una película de Zelda Pero parece ser Que G and freaking Robot Ya han acertado varias veces Con estas filtraciones Que están muy seguros De lo que están diciendo Y de que vamos a ver Esta película anunciada Posiblemente este mismo año Después de la de Mario Esto sería un boom Impresionante Y yo os traigo aquí La información Yo sinceramente No apuesto por este rumor Y no quiero apostar Por este rumor Igual luego La anuncian Y me sorprende ¿Quién sabe? ¿No? Porque esto Cualquier cosa puede pasar Pero yo por ahora No quiero creer Que esto sea cierto Así que yo Voy dejando por aquí esto Y os pediría a vosotros Que me veáis dejando En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto ¿Vosotros pensáis Que una película de Zelda Hecha por Illumination Podría funcionar? ¿Qué veracidad creéis Que puede tener este leak? Este rumor También ¿Qué opináis De ese mando de Gamecube Acoplable a la Nintendo Switch Que podría estar adelantándonos Que la Gamecube Puede llegar a Nintendo Switch Online? ¿Qué opináis de todo esto Y mucho más De Resident Evil 4 Lo que hemos hablado Y por supuesto De Pokémon Presents ¿Qué esperáis en él? Ya sabéis Que también podéis dejar por aquí Un like bien fuerte Que podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Si queréis estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recordar que Por aquí os dejo Otro vídeo para que veáis Y por aquí El botoncito Para suscribiros Recordar Que os espero aquí Con más y mejor Y en Twitch Esta tarde un ratito Porque como siempre Os espero aquí En la próxima entrega De Behind The Games